Gabriela Mistral y Colpallo. Cuénteme un poquito, ¿qué problemas están teniendo? Mirá, esta Zurdo es la capital de la basura. Hace más de 30 años que está este basural acá. Y todos los que están alrededor. Yo estoy cansada de llamar, me da vergüenza vivir acá. Tengo reclamos de hace más de un año. Y no me dan ni cinco bolillas. Cambiaron al delegado, que ahora se llama director. Pero no podemos de que venga acá. María, María, pero convengamos que esto lo genera la propia gente. Lo genera la propia gente, porque limpia, pero nunca limpia en completo. Acá hay una capilla que los sábados hay catecismo. Hicieron acá como una cancha. Hay eventos. ¿Cómo va a ser venir la gente con semejante basura? Me da vergüenza. Por eso, pero a esto voy. Creo que tenemos que llamar a la reflexión a los vecinos inescrupulosos que arrojan la basura. Sí, yo le digo a la delegación, ¿por qué no ponen una camioneta y van diciendo, señores, esto es un peligro para todos, especialmente en verano? En verano es un asco. ¿Pero hace falta decirle a la gente eso? Yo creo que cualquier ser humano se puede dar cuenta. Y por así que no, la gente... Acá pasa todos los días el basurero, menos los sábados. Claro. O sea, que está el basurero. Está todo, sí. ¿Y por qué la gente arroja ahí? No sé, porque se hizo una costumbre ahí. Hace 40 años que se hizo una costumbre. Tiran ramas y tiran de todo. María, tenemos que empezar a trabajar en eso, en que esa costumbre se erradique, ¿no? Que la gente se mentalice que tiene que ponerla en una bolsa de residuos y en los seis. Sí, pero la gente no sé lo que tiene en la cabeza. La verdad que no piensa en el otro. ¿Cuántos años hace que... 30 años. ¿Y siempre la misma? Siempre la misma. Ahora hace bastante que asfaltaron, creíamos que iba a estar Pipicucu todo, y está rota la calle de la esquina y se junta agua. ¿Qué calle es esa? Gabriela Mistral y Colpallo. Colpallo. ¿Esto sería Adolfo Zurdo? Adolfo Zurdo.